Para hacer esta receta vamos a necesitar 4 calabacines, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 2 cebollas medianas, 2 tomates, carne picada, queso rallado, aceite de oliva y sal. Lo primero que vamos a hacer es cortar los extremos de los calabacines y cortarlo por la mitad. Así. Luego le quitamos la pulpa al calabacín, lo echamos en un recipiente y ponemos en una bandeja con papel albán los calabacines. Le echamos una pizcada de aceite a los calabacines y luego lo metemos en el horno durante 20 minutos a 200 grados. Ya se están haciendo los calabacines en el horno, rallamos los 2 tomates y cortamos un trocito la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. El siguiente paso es ponemos una sartén, le echamos un trocito de aceite y colocamos la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde y los calabacines que hemos quitado antes. Cuando ya esté he puesto la verdura, añadimos un poco de sal y seguidamente añadimos la carne picada y le seguimos dando vueltas. Una vez casi terminado el refrito, añadimos por último el tomate y lo movemos bien con la verdura. Una vez finalizado el refrito, rellenamos los calabacines y le añadimos el queso rallado y lo volvemos a meter en el horno para que se funda. Una vez fundido el queso, la receta queda así. Gracias. Gracias.